Si estuvieran a mi favor, rendadaría mi imaginación Sobre las franjas de ignorancia sin refinación Las ruedas giran y mis planes se despliegan Lastima por los graciosos que se retuercen y pliegan Olvidé el delantal de cuero, del terror seré dueño Les mostraré disciplina a esos chicos modernos En mi agarre con cripto respirarán por última vez Si algo así, conquistador, conjurador de automatas y fuego Mis máquinas altas están y hacen lo que deseo Yo soy un visionario extraordinario Este reino lo verá Los círculos arden y ahora son engranajes de mi creación